Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina a veces te mataría Y otras en cambio te quiero comer, ojillos de agua marina ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos Un trozo de hielo desecho en los labios La radio sigue sonando La guerra ha acabado Pero las hogueras no se han apagado aún ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? A veces te mataría Y otras en cambio te quiero comer Me estás quitando la vida ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? Porque no sé cómo decirte Que me has ganado poquito a poco Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar?